sí amigos míos nuevamente sean bienvenidos a un excelente tutorial a una magnífica herramienta que les traigo el día de hoy enlaces abajo ahí en la descripción tutorial dirigido para dispositivos aves así es que vámonos al grano porque si tienes el inconveniente de que quieres eliminar el tiempo de uso en pantalla que quizás esto tenga la confusión es algo similar a quitar el código de seguridad del dispositivo quitar el código de tiempo de pantalla elimina prácticamente lo que es el código pero no estará borrando los datos del dispositivo es algo así como eliminar lo que es ahí el bloqueo de restricción en el dispositivo aves es otro método fiable para realizar esto únicamente que siempre se recuerda que con algunos dispositivos si se puede borrar o perder los datos y en otros no tanto pero por favor siempre siempre antes realizar copias de seguridad de estos dispositivos con qué programa con qué manera lo vamos a estar realizando con paz fat iphone un load que es compatible con ios 16 el mejor software para desbloquear y realizar eliminar todas clases de restricciones en diversas situaciones así es que el programa te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción pero no solamente eso porque ya está paz para lanzando el evento de navidad que ya puedes iniciar ahí a jugar con todo para que puedas estar obteniendo una gran cantidad de arsenal de programas de paz fat de esta manera olvídate de las restricciones elimina las con toda clase de programas de paz fat así es que dicho a todo lo anterior vamos a comenzar con esto porque pues ya tengo el dispositivo conectado ya estaré compartiendo pantalla en cuanto pueda llegar el programa lo tengo acá y vamos a iniciarlo porque es paz fat iphone un locker así es que vamos a estar destacando tenemos varios apartados entre ellos es el desbloquear el código de seguridad tenemos eliminar el id apple quitar el tiempo de uso en pantalla que es lo que vamos a dirigir en esta ocasión y omitir la administración de dispositivos móviles en los dispositivos con ios quiero destacar que esto funciona perfecto con ios 16 y con desde un iphone 5 hasta lo que es el último iphone así es que dicho todo lo anterior no nos dirigimos al desbloquear el código de seguridad nos dirigimos a quitar el código de tiempo de en pantalla ya me está reconocido lo que es el dispositivo y me destaca la nota de que esto ya te lo mencionaba que eliminar el tiempo de uso no va a borrar los datos pero debido a las diferencias entre dispositivos muy pocos dispositivos pueden perder datos para evitar la pérdida de datos por favor realiza una copia de seguridad antes de desbloquearlo así es que dicho lo anterior le podemos dar aquí en iniciar y lo que comienza a realizar es un proceso donde quite el código de tiempo en pantalla estarás observando que de esta manera lo que hace es reiniciar y ojo porque el tiempo de uso eliminado ya está obviamente con éxito lo que está realizando es una clase de eliminar la restricción del uso y ojo porque es algo completamente rápido muy fiable porque el dispositivo ahora comienza prácticamente a reiniciarse ya estarás observando esta parte es algo completamente rápido es un método completamente rápido para eliminar el tiempo de uso ahí en la pantalla el código prácticamente se puede hacer una confusión entre estas prácticamente entre estas derivaciones lo que harían no es restablecer el tiempo en el cual ojo a veces nos llega a suceder que estamos tecleando lo que es ahí lo que es el código en pantalla pero lo saturamos demasiado nos dice que hay que esperar 15 minutos hay que esperar lo que es una hora por ejemplo hay que esperar 15 minutos por ejemplo y lo que hace esto es eliminar el tiempo de uso eliminando lo por completo para que de esta manera volvamos a probar el código en pantalla si algo que quiero destacar y es que obviamente con esto es una manera fiable de acceder a lo que es el dispositivo porque varios intentos hará que se restablezca lo que es el código y esta manera ya tendremos acceso a él aunque esto no garantiza el uso de que vas a acceder sino más bien elimina el tiempo en el cual estás ya saturado ya no puedes hacer nada más que tenerlo ahí en tiempo de espera así es que método fiable completamente sensacional los enlaces van a estar abajo en la descripción como he dicho este es un proceso muy rápido es un tutorial que obviamente me tengo que alargar un poco porque el quitar el tiempo de uso quizás no lo veíamos en otros tutoriales pero es un método también correcto para eliminar el tiempo en el que ya se saturó lo que es el iphone por darle tantas veces al código y no se tuvo éxito así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones nos estaremos viendo hasta en un futuro vídeo master tutos fuera pisao